Hola amigos, es Ro de Salt Lake Comic Con y estoy aquí listos para hablarles a ustedes de nuestro próximo evento que va a tomar lugar el 21, 22 y 23 de septiembre en el Salt Palace Convention Center que está localizado en el centro de Salt Lake City. Una de las mejores maneras para llegar a nuestro evento es tomando el TRAX, que como muchos lo saben, es el sistema de trenes que tenemos en la ciudad. Hay muchas actividades que podrán realizar en Comic Con, por lo cual recomendamos descargar nuestra aplicación llamada Salt Lake Comic Con, la cual será de mucha ayuda al momento de planificar y decidir de las diferentes actividades que tendremos en el evento. Debido a que Comic Con tiene muchísimos eventos a lo largo del día, aconsejamos que vengan con ropa cómoda, tomar bastante agua y que también traigan un cargador para celular con ustedes porque van a querer tomar video y foto de todo. Estos son nuestros consejos y los estamos esperando el 21, 22 y 23 de septiembre en el Salt Palace Convention Center. No se lo pueden perder. ¡Gracias!